Se mira tan bonita como una muñequita que está en la parada Yo me quedé mirando tu cuerpo tan bonito que se metió en mi mente luego en mi corazón Por eso en su mirada tiene una cosa rara que me hace suspirar Será que tu semblante me tiene atormentado porque la veo muy triste no sé por qué será Han pasado los meses y yo sigo pensando nomás en tu querer Estar enamorado es una cosa bella que se metió en mi mente luego en mi corazón Por eso en su mirada tiene una cosa rara que me hace suspirar Será que tu semblante me tiene atormentado porque la veo muy triste no sé por qué será Han pasado los meses y yo sigo pensando nomás en tu querer Estar enamorado es una cosa bella que se metió en mi mente luego en mi corazón Estar enamorado es una cosa bella que se metió en mi mente luego 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 en mi mente Gracias.